La Bancada de Movimiento Ciudadano, 1100 De acuerdo con su iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, las pensiones de los expresidentes han tenido como base el Acuerdo Presidencial 2763 bis, que establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente de la República gozarán de una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado. La expedición de este acuerdo presidencial no puede estar por encima de lo que establece el artículo 123 de la Constitución en materia de seguridad social para los trabajadores de la Unión. Asimismo, la Ley del Issste establece los lineamientos en materia de seguridad social para todos los servidores públicos, incluidos los de la Presidencia. Por ello, de acuerdo con el documento, la naturaleza del Acuerdo Presidencial 2763 bis no puede considerarse más que irregular y extralegal, además de que las derrogaciones realizadas por el Estado mexicano en esta materia se mantienen en la opacidad y representan una carga para las finanzas públicas. Con ello, la iniciativa presentada por la Bancada de Movimiento Ciudadano establece el proyecto de decreto que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución.